¿Tienen granadas? Sí, mucho entonces a los granades Muy lento, pero bueno, ahí lo llevo, crack Muy bien, chévere, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age. Amigos, pero ¿habrán cerrado trampillas? Se imagina y espero que sí, ¿no? Sí han cerrado trampillas. Vale, lo malo que no vamos a poder reforzar aquí todas Una pena, pero bueno, estamos en los test servers servidores de prueba de PC y aquí vamos a probar todo bueno, estamos probando todo lo nuevo que va a ser la nueva temporada, ¿vale? Incluido el nuevo personaje llamado Rang, 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 Rang Vamos a estar nosotros por aquí, ¿vale? Esperando a que venga la señorita ¿Cómo se llama? Borrán Borrán Choy, creo que se llama Creo que sí, ahora que sí. Le empleé un C4 pero lo jete, ¿vale? Nuestra amiga Borrán Choy Así que nada, que se va preparando, si quiere un poquito de vaselina que la vaya a comprar antes a la farmacia, ¿vale? Estoy haciendo esto más que sea pronto Ahí, he visto algo Se vuelvan desde afuera Pero esto no sé ¿Eh? ¿Está algo ahí? No ¿Tienen granadas? Ah, sí, mucho entonces logran a ver Muy lento, ¿eh? Pero bueno, ahí lo llevo, crack Esa deco, ¿no? Casi le enchufo el prisma aquí Vale, si no hay nadie arriba solamente tengo que ocuparle aquella puerta que está muy bien Vale, muy bien, ¿eh? Hemos aguantado, hemos matado al que rusheaba al que limpiaba los techos Rompiaba los techos La rana no tiene ni idea de lo que está haciendo Le tira el dron como si fuera esto aquí un tanque asesino de la muerte Pero bueno No pasa nada, amigo No me queda regalado A ver, una reciba para rapear One rappeling, careful Careful of the thorn Yo estoy con uno rapeleando que tenga cuidado de arriba No me puedo echar ni media de izquierda ni media de izquierda porque me viene de allí ¡Hola! ¡Hola! La verdad es que eso de meter allí los dos ferries está de puto madre, ¿eh? Vale Let's go Ay, que me cuenta Última balita, ¿eh? Última balita ¡Ah, qué vergüenza! Todo el mundo mirándome ¡Ay, no me miren, no me miren! ¡No me miren! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me pesa? Joder, encima esa que, joder ya me podía haber dado ya me podía haber visto las otras dos pues no Tiene que mirarme justo en eso digo, me cago en diez cago en diez Vamos al lío, vamos al lío Vale, la verdad es que creo que van a jugar algo más algo más serio, yo creo, ¿eh? ¡Hola! Porque el de aquí me has conocido Ibai Zaval No es lo bonito, la verdad Ibai Zaval Y el del otro Alex Zulu Más de lo mismo Así que lo bueno es que no estoy en directo, la verdad por el tema de Street Sniping que al final cuando digo el tema de Street Sniping la gente de normal no lo hace a malas esto voy a cerrarlo porque no sé cómo se habla la gran mayoría de la gente que hace Street Sniping o que me hace Street Sniping no lo hace a malas es lo típico de ¡Hostias! ¡Qué ilusión! Voy a verlo que mira, no sé qué está en mi misma partida ¿sabes? No lo hace a malas Ya que he dicho aquí no pasa nada por el hecho de que no tiene directo y no ocurre nada ¡Uy! ¡Volver! ¿Tenemos? No, no tenemos nada Voy a caer aquí igualmente Lo que iba a decir que sí que igual va a jugar algo más serio porque no sé a todos nos pasa, ¿no? Tú puedes jugar una partida normal y corriente ¿vale? Te lo tomas de manera seria plan no sé qué, no sé cuánto Ahora ves que en otro equipo hay una persona que dices ¡Hostia! Ese tío sabe jugar no sé qué o lo que sea voy a jugar mejor voy a jugar más serio ¿sabes? Tiene que haber uno aquí por cojones ¿eh? No, no está ¿Dónde? Si me lo pingas la meto A ver, pingamelo ¿Dónde? ¿Puedes darme el... No veo Vale, se va a caer el cabrón con el flore Toco mi pautola, ¿vale? Me tira el trono el carro Vale, estamos dos Ibai, Zabal Ibai, compañero Esto tengo ya, ¿vale? Toco que la mete, tío No, tenía que cargármelo, tío ¡Uff! Es que falló el C4 Lo he metido a la izquierda Si lo hubiera tirado como yo quería me lo cargaba, tío Tenía que cargármelo Vale, vale No pasa nada No pasa nada Venga, no pasa nada Lo he dicho O sea, eso que me quede 5 para 2 y esté aquí el copa Estaba totalmente estante con un sitio que era muy malo Uff, 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 uff Uff O sea, yo te digo Ibai, necesito tu ayuda, ¿eh? Porque estaba bien Y digo O está feca Que pensaba que estaba feca No me engañaros ¿Hay luz? Sí, es que Tiene la luz encendida y tal Pero es que tengo medio La persona medio subida y tal Y se va ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué se va? Se ha ido los nervios Porque se la bubea el PC o algo No lo sé, la verdad Intuyo que es más lo primero Porque tengo los controles cambiados No pasa nada, tío Si además Si es por eso, ¿vale? Tampoco voy a sacar un No sé lo único del mundo, ¿vale? Pero, por ejemplo Si es por lo primero El tema de por los nervios y tal Tengo los controles cambiados ¿Qué más da? Te explico Jugamos juntos Tal y cual Oye, pues si Otra partida Bueno, esta partida sale mal Bueno, no pasa nada Se ha traído otra vez ¿Qué más? No hay problema ¿Se ha ido? ¿Por qué se ha ido? No lo sé Los controles literalmente Los cambios desde opciones No hace falta que lo cambie desde El móvil, ¿vale? No No hace falta que lo cambie desde el menú ¿Sabes? Pero bueno Nada más que Se haya sido justamente ahora Que sepa que estoy aquí Tal y cual Bueno, no pasa nada No pasa nada Bueno, no pasa nada Al menos lo he dicho Se ha reemplazado No, no hay problema No hay problema Vamos a ir a limpiar arriba ¿Vale, gente? Primera ronda ha sido buena Aquí hemos conseguido matar a uno Pero necesitaba algo más Es que al final Lo he dicho Estaba yo solo, tú Si mueres Ya Vale Vamos a ir desde aquí, ¿vale? Nada Se vuelve a morir Otro tío Vamos a mí Es como está la cosa Se ha ido un poquito más para acá Que me fío del de atrás Mira que tengo una persona atrás cubriendo, ¿eh? Sí, ¿no? Nada, no Tengo una aquí Bueno, ahí tiene que limpiar arriba yo solo, tú Vale, uno se acaba de meter el punto Bien, amigo Vamos a ir para la zona aquí, ¿vale? Tengo drone Dudo que alguien me lo vaya a ver, la verdad Qué susto me ha dado Acabo de ver, ¿vale? Ay, qué pena, tío Cuidado, me voy a ir al C4 No, no sé qué personaje es Pueden ir para atrás, yo sí, ¿vale? Tengo que tomar una orilla por aquí Venga, bien Abrir un poquito Abrimos, 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 abrimos Vale, bien Este tío va a venir a recoger para acá Bien, amigo Bien, bien, bien Le hemos pegado, le hemos pegado Amigos, bien, bien, bien Chaval, bien Qué buena Ahí el panita Bien, amigo Bien, bien hecho Crack Eh, bueno Hay Hayimasite No sé cuánto se ha hecho Pero se ha hecho a bastantes ¿No? Porque voy yo primero Y no veía a nadie con demasiadas muertes Igual con una, dos o tres ¿Puede ser? No lo sé Vale, buena ronda, amigos Buena ronda aquí en ataque Vamos a estar limpiando arriba Al final han muerto Creo que dos de manera muy rápida Antes de que literalmente Llegásemos a entrar al edificio Un poco que quise ser Pero bueno No pasa nada Si están arriba Perdón, si están en una planta En la que hay que romper techo Tenemos que hacerlo Lo malo Que Como te disparan de abajo Y tal Digo, puede que haya alguien arriba Y de hecho dispararon justamente Hace donde creía que estaba Gracias a la zona del pasillo Detrás de la De la De la Barrerita Digo, uy Detrás de la mesa Bueno, era un armario Es a cabera Dejad cabera Cabera Cabera, cabera Aunque lo he dicho Nadie Nadie te dice ¿Verdad? Has condido la asquerosa Seguramente va a estar aquí ¿Verdad? Asquerosinha esta Siempre está aquí Con 10% Se ha ido para arriba Para eso Pero se ha visto Muchos gameplays Tú de De Jundo con cobre Madre mía Muchos gameplays He visto en la máquina De la cabera Esperemos Que no me va a dejar la cabera ¿Verdad? Sería bastante retículo Uy, va El postar a este Va como el culo Va como los jenes Voy a ponerlo por aquí Porque esto No tiene ni idea Cabera Me he dicho la info Pero seguro que se me ha olvidado Primera interrogación No Primero, eh Ya ha muerto uno Siguiente Vamos a lío Tenemos una cabera aquí arriba Mira, pero esta, eh Da igual No me fui en verdad La he visto Está pesado, tío Está muerto Está muerto, vale Vamos, amigo Vamos, vamos Esta no es Esta sí Bueno, de coño No pasa nada No hay cabra ni los suelitos Mientras Mucha cobertura, amigo Mucha cobertura Mira muy rápidamente Todo Para aquí no Absolutamente Nada Parece que estoy Subiéndome ¿Fuer? No, no, no Vale Que me nada Afuera Vale, tío Nada, pues han ido Fuera del punto Pues muy bien, ¿no? También te he lanzado Tú Ahorita el punto Vale, amigos Pues GG WorldPlay Lo malo que hay gente Que no se entera De que va a R6 Y lo que hace es Bueno, voy a rusar Por aquí A ver qué ocurre Ah, tronear ¿Qué es eso? Amigos Mirate el tutorial Huevón Mirate el tutorial ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí Te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo